Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que tú nunca vendrás Es el destino, me lleva hasta el final Debirte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Maestro A ver los aplausos, venga Oiga, oiga, oiga Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos Como yo también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Acuérdete que lo tan lindo Busco, compañera, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Seguro que sí Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted también, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como yo también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un ratito? ¿Por qué no paseamos un ratito? Bajo este cielo tan lindo Busco, compañera, y yo le ofrezco Y yo le ofrezco, sí Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos ¡Aplausos al maestro Leonardo! Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti ¡Aplausos al maestro! 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 Yo sé que nunca nadie más Yo sé que nunca nadie más podría amar Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad ¡Aplausos al maestro! Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú ¡Estoy viviendo por ti! ¡Aplausos al maestro! ¡Por ti! ¡Viva Leona! ¡Aplausos al maestro! Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol es un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con frenesí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos separó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Y solo una vez se puede amar Con frenesí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos dejó Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Esta sí quedó Esta sí quedó Esta sí quedó Esta sí quedó Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Tú sigue Esperando por tu amor Si aún recuerdas Que te olvides Y si aún recuerdas Y si gobierno Él escribiendo, Leo Dan, este gran cantautor argentino, escribiendo las letras de las canciones que Ramón Ayala Jr. pues interpretaba Entonces decidieron reunirse dado la gran amistad que ha nacido al calor de estos álbumes para hacer Fidencio Ayala compuso Amigo Mío, que fue lo que Leo y Ramón grabaron con acompañamiento de mariachi Hoy tenemos al mariachi 2000 de Culberto Pérez para acompañar a Leo Dan y a Ramón Ayala hijo con este bonito tema Hola, ¿qué tal? Amigo mío, nuevamente bienvenido, agradezco que conmigo que hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas, no se transita por ahí Mira, sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Escucha bien, amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión Que mientras en este mundo sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que sin ella me muero, me muero, me muero Creo que es un poquito Es que sin ella me muero, me muero Pero no te supo, la quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!